¿Por qué las niñas dejan de crecer primero que los niños? Al inicio de la pubertad de las niñas, que en promedio es de los 8 a los 13 años, ocurren varios cambios y los principales cambios son de tipo hormonal. Es aquí donde aparecen los estrógenos. Los estrógenos tienen demasiadas funciones en el cuerpo de la mujer, pero una de ellas es empezar la menarca, que sería la primera regla de cualquier mujer. Además, los estrógenos tienen la función de consolidar los huesos, de esta manera se cierra el cartílago de crecimiento, por lo tanto ya no vas a crecer tanto de altura. Eso no significa que vas a dejar de crecer. Puedes aumentar algunos centímetros a tu estatura, pero sería hasta los 18 años más o menos. Es verdad que entre más tarde en llegar la regla, más tiempo tienes para seguir creciendo, pero también ten en cuenta que hay una edad muy específica de hasta qué punto es normal que no tengas. En resumen, la altura es genética, así que verifica la altura de las mujeres en tu familia.